Por acá estamos ya, día siguiente, día de bautizo, preparando las ensaladas. No les he mostrado mucho porque, mis amores, hemos estado en recogedera. Por acá, parte caliente. Por acá está la usanita que después más tarde la voy a estar acomodando. Por acá, parte de las cosas. Están estas fuentes vacías para echar la ensalada que viene siendo lo primero como tal. Falta el salad, o sea, como que la parte esta gordita del puerco que se congela acá y es como que se toma con vodka. Por acá la decoración. Estoy tomando un cafecito y bueno, ya estamos terminando esta ensalada para poco a poco ir arreglando. Bueno, por acá tengo las cosas. Si tendría que cambiar en la iglesia y por acá lo que toca ponerle ahora. Bueno, mis amores, ya vamos a bautizo. Ahí Luciana ya está vestida, pero obviamente tengo que quitarle la parte de abajo porque como hay frío, yo tengo que tener la cabecita también tapada. Y bueno, ahí está Sasha también, la más esposa de André. Fue con Ale, mi suegra bien atrás. Acá está mi mamá. Mi hermano está también ya allí esperando. Nastia está con André en la iglesia, que van a ser los padrinos. Y bueno, nada, he podido grabar muy poco. Pero bueno, vamos a ver si nos dejan grabar en el día de hoy en la iglesia. Porque esta iglesia como que es un poco más complicada. Así que vamos a ver si puedo grabar. Vamos a bautizar a mi chiquitica. Llevamos para la iglesia corriendo. Miren como se ve todo súper lindo. Llevamos para la iglesia, que van a ser la iglesia, que van a ser la iglesia, que van a ser la iglesia. Llevamos para la iglesia, que van a ser la iglesia. Llevamos para la iglesia, que van a ser la iglesia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. ¿Vale? 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 se puede cambiar un poco, se puede hacer un poco, se puede hacer un poco ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!